El Gobierno Provincial de Pastaza, a partir de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria como parte del COE Provincial de Pastaza, continúa realizando la desinfección vehicular en los tres puntos de ingreso interprovincial. Control integrado del Cantón Mera, ingreso al Cantón Palora Parroquia Simón Bolívar, Comunidad San Jorge del Cantón Santa Clara, además en el control forestal del GAD Municipal del Cantón Arajuno y en las diferentes unidades de salud y espacios públicos de la provincia. Nos sumamos a esta lucha contra el COVID-19, porque solo unidos venceremos. Gobierno Provincial de Pastaza, unidos por el progreso.